hace un rato y ahora el movimiento julio clemente en el aire con nosotros bien nosotros continuamos de la tele realidad como ustedes pueden ver aquí cualquier cosa puede suceder y como estamos comprometidos socialmente con la colectividad y con ofrecer ayuda dentro de las circunstancias que tenemos si nos lo permiten vamos a hacer la ayuda ahora ok nosotros siempre cumplimos con lo que nos comprometemos en breve le voy a desarrollar el tema de lo que lo a lo que me estoy refiriendo ayuda muy importante mientras tanto banda atención van a ver que atención julio clemente ustedes saben que los de liberis por entrega están muy de moda en los últimos tiempos pues ellos han decidido lanzarse a las calles a protestar porque hay un grupo de tigres que están atracando se han dedicado a hacerse pasar por deliberis y miren lo que están haciendo miren esto a estos dos no les fue tan bien que queden ahí vamos a ponerlo del principio eso fue captado por una cámara de seguridad ellos andaban haciendo un delivery y era atracando intentan despojar ese ciudadano de una motocicleta y el hombre pues lamentablemente tuvo que defenderse yo sé que quizá haya personas que no estén de acuerdo con este tipo de método pero esa fue la única forma que le encontró para poder auxiliarse con un pequeño artefacto que tenía en uno de sus bolsillos y con lo que pudo repeler la acción se ve una chispa como un chispero un chispero sí y con lo que pudo repeler la acción de estos dos angelitos de la caridad que intentaron además de despojarle su motocicleta quitarle la vida no lo dejaron esos pobres infelices que cumplieran con su misión de buscarse la vida honradamente llevándole al otro lo que con tanto sacrificio le ha costado pero hubo uno de ellos que fue desempleado por lo que vi sí creo que a uno le quitaron el empleo lamentablemente señores esto no se justifica pero la realidad es que así como los profesionales normales y toda la gente está pasando por una situación difícil la economía se está poniendo cada vez más difícil las fuentes de empleos están al cero por ciento asimismo pues la sociedad está pariendo ahora nuevos profesionales de la delincuencia el problema que estos tígeres estos tígeres no quieren trabajar estos tígeres no quieren trabajar en la vida con el dinero fácil entonces hay que desemplearlos hay que quitarle el empleo yo estoy de acuerdo con abigail yo también cuando dice que hay que quitarle el empleo yo estoy de acuerdo contigo y abigail eso lo vamos a desarrollar en breve porque hay otra parte señores que nosotros tenemos que agotar es un derecho a réplica en ese interín nosotros nos comprometimos antes de ayer con un padre que vino preocupado porque su hijo puede perder la visión si no le realizaban una intervención quirúrgica y necesitaba unos recursos para este procedimiento recordamos gracias a Dios que nos permite ser el vehículo idóneo a través de este espacio para llevar soluciones pequeñas pero puntuales a gente que tanto lo necesita venga por aquí Luis la tele realidad humanitaria que bueno Julio dígale al país que necesita su hijo que necesita su hijo en este momento una intervención quirúrgica para que no pierda la vista total porque ya uno lo tiene borroso y para evitar que pierda la visión hay que intervenir ¿cuánto necesita para la primera intervención para que él pueda tener su visión en perfecto estado y recobrar su salud? 34 mil pesos pues mire gracias a Inversiones Manuel Cabrera nosotros hicimos esta gestión y con la responsabilidad social que le caracteriza aquí vamos a resolver este caso y lo damos como resuelto caso resuelto Inversiones Manuel Cabrera de nuevo gracias de manera transparente hicimos los esfuerzos necesarios porque no es fácil durante esta situación con la condición que tienen muchas empresas pero estamos colaborando con este granito de arena para que su hijo recobre la salud y para que no pierda la visión ahí está transparente como nosotros nos comprometemos así mismo cumplimos gracias Luis váyase directamente a los americanos y dígale a Yara que Julio Clemente desde el show del mediodía de la telerealidad le mandó para que resuelvan ese caso ¿está bien? gracias a Inversiones Manuel Cabrera Julio que bueno bien nosotros continuamos con todo el contenido que nos caracteriza en breve estaremos conversando desde Cabeza de Toro con nuestro productor Iván Ruiz que va a transmitir en vivo desde allí y va a llevar la información de interés a toda la República Dominicana de esa localidad en breve nuestro compañero y productor Iván Ruiz estaremos vía like con él con él conversando acerca de una situación que se ha presentado allí hemos estado pidiendo banda la colaboración de amigos la colaboración de personas que se duelan la colaboración de gente que esté interesada en aportar para lograr el objetivo de conseguir una ambulancia para el hospital Vinicio Calventi ya dimos el primer Picasso nosotros dimos el primer Picasso Inversiones Manuel Cabrera pone 100 mil pesos para esta iniciativa necesitamos la ayuda y colaboración de todo aquel que entienda que puede estar a la altura de la circunstancia y junto a nosotros buscarle solución a esta situación que tienen nuestros amigos y hermanos del sector Los Alcarrizo específicamente en el hospital Calventi con urgencia meridiana necesitamos una ambulancia para el hospital ya tenemos 100 mil y nos falta el restante así que usted que me está viendo atención a mi amigo Jaco Alberti necesitamos una ambulancia para el hospital Vinicio Calventi atención a mi amigo Felipe Isa necesitamos una ambulancia para el hospital Vinicio Calventi atención al alcalde Junior Encarnación a Cristian Encarnación Cristian Encarnación si señor se hicieron declaraciones juradas de bienes evidenciamos que en República Dominicana hay muchos millonarios muchos llama a uno de esos millonarios que colabore con esa ambulancia al alcalde Cristian Encarnación necesitamos una ambulancia en el hospital Vinicio Calventi a nuestro amigo señor Bos Mario Lama a José Andújar que estaba aquí una estrella si el alcalde Santo Domingo Oeste él va a colaborar lo se que si necesitamos una ambulancia para el hospital Vinicio Calventi y yo sé que con este llamado de este show del mediodía a la tele realidad nosotros vamos a lograr ese objetivo y pronto muy pronto tan pronto como ustedes no se lo imaginan estaremos presentando esa ambulancia para entregarla a esa localidad que tanto la necesita atención salud pública atención a salud pública porque realmente el hospital Calventi no puede estar mendigando una ambulancia de que la gente coopere con dos mil pesos con cinco mil con diez mil con lo que sea cuando realmente le corresponde a salud pública así es total de ambulancia están en todos los diferentes centros médicos del país me llama un amigo mío me llama un amigo que no quiere que diga su nombre pero estoy casi casi diciéndolo aporta para esta causa es un hombre humilde un microempresario veinte mil pesos ya tenemos 120 mil para la ambulancia tú sabes que hay que decir que el Calventi le da servicio mira el Calventi le da servicio a más de cuarenta y cuatro mil pacientes al mes no solamente de la zona de los alcarrizos sino también de las zonas aledañas cuando estuvimos por allá haciendo una cobertura para el show del mediodía que hablamos intensamente con el director y de verdad que necesitan una ambulancia y ellos están trabajando claro eso lo debe de hacer salud pública pero si salud pública no procede pues vamos a ayudarle Kimberly Tavera no es de Pedro Obrano sí ciertamente de Pedro Obrano la super millonaria de 106 millones de pesos declarados atención Kimberly Tavera claro de ahí mismo de Pedro Obrano la cercanía cuando necesitamos una ambulancia para el Calventi el show sigue saliendo para todos muchos millonarios declaraciones millonarias y nosotros mendigando una ambulancia tú puedes hacerlo por favor solución en este caso una ambulancia falta algo para la ambulancia ayuda a dos llenos al carrizo si esto pasó ¿dónde pasó Julio? luego me aclaras esta es la tele realidad el show del mediodía